Víctor Hugo, bueno, gracias por parar con nosotros y dar tu testimonio de lo que pasó, la salida de C5N. Sí, los avatares de la vida televisiva, la televisión es así, se entra y se sale. Decenas de profesionales que hicieran un programa, aunque sea una vez a la semana, eso lo he tenido todos los días durante muchos años. Cuando uno se queja porque sale de la televisión, es un poco injusto con la fortuna que ha tenido. Así que estoy a buenas con eso. ¿Hay un poco de nostalgia, de angustia? No, de angustia. Y nostalgia va a venir con el tiempo porque es un lugar muy querido, donde tengo muchos amigos y de donde me voy, por estas cosas profesionales que a veces ocurren, pero con plena gratitud de los años vividos. ¿No te fuiste mal con esa situación de sentir que faltó una charla? No, no, no. No, no, no faltó ninguna charla. No, no, hemos hablado muchísimo. Ellos insistieron mucho y yo de mi lado sentí que este año la oferta que me habían hecho de trabajo profesional no satisfacía mi inquietud y mi expectativa. Este es el año de elecciones, yo tenía la ilusión de tener lo mismo que tuve el año pasado. Ellos tienen una expectativa distinta de cómo va a ser el año y de qué es lo que quieren hacer con la programación. Me parece respetable, pero también es respetable mi posición de decir eso no me interesa para nada. A veces es medio cruel el medio, ¿no? Cuando de golpe sentís que te invitan a irte. ¿Sentiste eso? No, 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 no. Al contrario. Hicieron todo lo posible por retenerme, solo que las condiciones en las que me querían retener no satisfacían lo que a mí, desde el punto de vista profesional, me importaba para este año.